Hola, continuamos en este tema que estamos hablando de los sistemas de ficheros. Hemos explicado un poco las características básicas o más comunes de los sistemas de ficheros, algunas de las características más avanzadas, más modernas que incluyen algunos de ellos y tenemos que continuar evidentemente hablando de ZFS. ZFS es un sistema de ficheros que en su momento cuando surgió rompió completamente el esquema que se había estado utilizando hasta ahora y sin duda ninguna fue un desarrollo esencial. Pero no estamos hablando de un software nuevo, estamos hablando de un software que tiene ya casi 20 años. En el año 2001 empieza el desarrollo por parte de la empresa Sun Microsystems y lo implementa para Solaris. Las primeras versiones que salieron de ZFS en Solaris con ya una funcionalidad importante se utilizaban en esa versión de Unix y un hito muy importante es que en el año 2005 el software de ZFS se libera, pero se libera con una licencia CDDL. Eso ha tenido consecuencias importantes respecto a la implementación en Linux, que ahora a continuación comentaremos, y se incluye en la versión libre de Solaris que era OpenSolaris. La licencia CDDL es una licencia permisiva, es una licencia de software libre por supuesto, pero es una licencia que es incompatible con la GPL. Es decir, el problema aquí surge porque hay una parte de ZFS que debe incluirse en el kernel Linux. Y el kernel Linux es GPL y la licencia GPL es una licencia copyleft que es imprescindible que el resto de componentes que se incluyan dentro del kernel se incluyan con una licencia de ese tipo. Eso ha retrasado mucho y ha dificultado mucho la implementación de ZFS en sistemas Linux. De hecho, hoy en día se puede hacer, pero no se considera un sistema de fichero nativo al igual que otros, precisamente por eso. Ahora explicaremos luego la forma de poder solventarlo. Pero claro, en su momento Solaris fue un sistema operativo muy importante, pero ya hoy en día no lo es. Y entonces el sistema de fichero ZFS, que era evidentemente muy promotedor o es con una funcionalidad enorme, estable, probado en producción tremendamente versátil, pues no se ha extendido probablemente lo que se hubiera extendido en el caso de que se hubiera implementado en Linux o se hubiera implementado con una licencia compatible con la GPL. En el año 2006 se empiezan a hacer algunos intentos para montar ZFS sobre Linux. Uno de ellos fue con FUSE. Esas formas de intentar implementar ZFS en Linux no terminaron de cuajar. Y hay un hito importante realmente desde el punto de vista de la informática y en particular afectó a todo lo que tenía que ver con Sun Microsystems es que la empresa Oracle lo compró. Hizo una oferta de estas descomunales de una empresa que tiene mucho dinero, Oracle. Compró a Sun Microsystems y Oracle entró como elefante en cacharrería. Había un montón de proyectos muy interesantes en Sun. Y bueno, pues se quedó con los que le interesaban, los que no, pues los abandonó y entre otros pues se abandonó OpenSolaris. Y ZFS se continuó, pero se abandonó la versión libre. Evidentemente lo que se había liberado hasta entonces, libre está, pero el desarrollo que lo mantenía o lo hacía Sun, pues se abandona. También se abandona OpenSolaris y se abandonan otros muchos proyectos. Y en el 2010 se crea Illumos, que es un fork libre de OpenSolaris con lo que está hecho hasta entonces. Luego a partir de Illumos han salido diferentes distribuciones de OpenSolaris. Probablemente ya no con el éxito que tuvo Solaris en su momento. Y a la vez, pues determinados componentes que se utilizaban en Solaris porque en el 2013 se anunció OpenZFS como un fork libre de ZFS. Es un desarrollo de comunidad, un desarrollo relacionado también con Illumos y demás, pero bueno, aparece digamos de forma independiente. Ya no tiene absolutamente nada que ver con Oracle ni con Sun, porque ya Sun no existe. Y en el 2015 aparece a su vez, dentro de este OpenZFS aparece el proyecto ZFS on Linux, que es la versión de OpenZFS para Linux, que es la que vamos a montar en una pequeña demo que os vamos a enseñar. Pero un poco esto, digamos por ponerlo en situación, es decir, como entenderéis, no es sencillo todo esto. Es decir, en los años que han pasado ZFS es un sistema de ficheros con una funcionalidad tremenda y bueno, de alguna manera digamos estas circunstancias es lo que motivaron el que se desarrolló el otro sistema de ficheros avanzado, que vamos a ver qué va a ser en VTRFS. Características de ZFS. Hasta echamos ahí un poco queriéndonos de OpenZFS. Si nosotros el ZFS de Oracle ni lo consideramos, lo consideren quien utiliza esos sistemas. Es un sistema completo de almacenamiento que no requiere otras herramientas. Esa es la característica fundamental. El enfoque rompedor de ZFS fue nosotros vamos a hacer un sistema de ficheros que para todo lo que tenga que ver con un sistema de ficheros utilizamos solo una aplicación. Utilizamos solo un componente. Este componente lo programamos bien y nos da toda la funcionalidad que haga falta. Es decir, todo. Es decir, todo lo que necesitemos. De gestión a los volúmenes, gestión a RAID, hace copy on RAID, hace de duplicación, cifrado, compresión. Hace lo que nosotros queramos. Bueno, que nosotros queramos. Muchísima funcionalidad. Bueno, gestiona los dispositivos de bloqueo directamente, lógicamente como un sistema de ficheros. Y además una de las características de ZFS es que mantiene consistentes siempre los sistemas de ficheros sin necesidad de chequearlo. Es decir, todas estas cosas que implementa ZFS lo hace a costa de tener determinados procesos. Tiene un demonio que está funcionando y que está siempre realizando modificaciones en el sistema de ficheros comprobando que el sistema de ficheros es consistente. En el caso de que se crea algún error dentro del sistema de ficheros, se autorrepara. Y luego ZFS es tremendamente escalable. O sea, puede utilizar tamaños tremendamente grandes. No recuerdo ahora mismo la última versión, los tamaños. Porque a mí me hace gracia siempre cuando se habla del sistema de ficheros, los tamaños. Quizás digamos porque a mí con los sistemas de ficheros que manejo no me afectan nunca. O sea, cualquier sistema de ficheros es mucho más grande de lo que yo voy a utilizar. Bueno, sí, obviamos evidentemente cosas como FAT y demás. Por tanto, tenemos esa situación. Nosotros normalmente manejamos sistemas Linux. Una forma que de todas formas de manejar el sistema ZFS sería directamente utilizar una versión de Unix que lo implemente de forma nativa. En ese sentido, sí, no lo he puesto en la presentación, pero sí me gustaría comentaros que, por ejemplo, los FreeBSD implementan ZFS de forma nativa. Claro, los FreeBSD no tienen kernel Linux, no es EPL y por tanto no tienen esa limitación. Lo han implementado dentro del kernel sin ningún tipo de problema porque la licencia BCD y la licencia CDDL son totalmente compatibles. Y entonces FreeBSD implementa desde hace ya varios años ZFS y de hecho sería la implementación principal que se está utilizando de ZFS en producción. Hay un proyecto que deriva de FreeBSD que es FreeNAS, que es para montar una NAS con software libre para gestionar dispositivos de almacenamiento y uno de los sistemas que maneja, normalmente el que maneja por defecto y el que más funcionalidad le da precisamente a FreeNAS es ZFS, que es lo que lleva por debajo. Bueno, también puede utilizar otros sistemas de ficheros de FreeBSD, pero los FreeNAS normalmente hoy en día se montan con ZFS. Nosotros lo utilizamos en sistemas Linux principalmente, lo que os pongo aquí es un poco la situación que puede haber en general en cualquier Linux. Hay una salvedad, lo que pasa es que es relativamente reciente. La gente de Ubuntu, en la Ubuntu 20.04, en la última LTS que se ha publicado, permite montar ZFS durante la instalación. Yo no lo he probado, lo he visto en el instalador de Ubuntu, pero no he probado el ZFS que implementan y cómo lo hacen. Es decir, porque tal como yo entiendo, el problema que tiene ZFS es del módulo del kernel y el módulo del kernel no se puede distribuir compilado para un kernel GPL, al menos es lo que yo entiendo. Entonces no sé si durante la instalación de la gente de Ubuntu lo que harán es que lo compilan, lo compilan al vuelo durante la instalación. No sé si esa será la opción, ya os digo, no lo he probado. O lo trae en compilado, con lo cual si lo traéis en compilado, podrían tener algún tipo de problema desde el punto de vista de la licencia. Ya os digo que me resulta muy extraño eso porque no termino de entenderlo. Es decir, en la mayoría de las distribuciones Linux, lo que ha ocurrido con ZFS es que aunque es un sistema de fichero que está disponible porque está ZFS en Linux, viene, pero viene en fuente. Viene como otros módulos que tienen algún tipo de problema desde el punto de vista de la compatibilidad de licencia con GPL. Viene con DKMS, es decir, que permite que se compile fácilmente. Pero claro, ese inconveniente que tiene significa que yo durante la instalación de mi sistema no puedo montar ZFS. Ya os digo que no sé cuál es la solución que han hecho Ubuntu. Entonces, claro, en el momento que ZFS no lo puedo montar yo para mi sistema RAID, pierde parte del interés. Es decir, bueno, lo puedo utilizar, lo podría utilizar, pero claro, tengo que compilarlo, tengo que mantenerlo y luego montarlo en un dispositivo de bloques auxiliar. Que en algunos casos es verdad que el sistema de fichero RAID no es el principal y donde está el almacenamiento importante siempre son dispositivos de bloques adicionales, pero bueno, se requiere un paso y ya ha ocurrido, digamos, que lo que ha ocurrido es que eso. No ha habido la adopción de este sistema de fichero en el mundo Linux precisamente por esa limitación. Al menos eso es como yo lo he vivido y lo he visto estos años. Entonces, pues nosotros lo que tendríamos es, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación en la demo? Bueno, pues preparar el sistema para instalar el paquete con la parte que corresponde al kernel, compilarlo a través de KMS y luego instalar también las herramientas de espacio de usuario, la ZFS y UTIF Linux, que veis ahí en el paquete, que eso es lo que nos da ya los comandos ZFS y Zpool, que son los que utilizaremos en este sistema de fichero y que vamos a ver después. Gracias. 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 Gracias.